Buen día, buen día, buen día a todos, a todas y a todes. Pues, quizás esta mañana más que nunca haya que decir que esta radio no recibe pauta de nadie, ni de la rueta, ni del gobierno nacional, de nadie. Bien, somos así, silvestres, rullos del campo, nos gustaría tener financiamiento, pero claro, un condicionamiento que nos ate la lengua lo pondríamos lejos. Por eso, somos lo que somos, rebeldes, y hacemos esta asamblea radial cada mañana, que tiene un solo protagonista, que son ustedes, los que están del otro lado, y lo que generamos en ustedes en términos de opinión y de síntesis. Ayer, el Congreso Nacional empieza a ordenar un tema que es bochornoso para el conjunto de nuestro país. ¿Cuál es el tema? Esta cosa desmedida, que se sancionó hace unos años de parte de Macri, otorgándole a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires privilegios en detenimiento del conjunto del país federal por 65.000 millones de pesos. Una verdadera afrenta, lo que otrora se llamaba el centralismo porteño, bueno, ahí lo tenemos, delante nuestro. ¿Qué significa la rueta? De que el Congreso le esté poniendo límites al centralismo porteño, un centralismo alentado por el pro-candemos en detenimiento de todo el país, y que ahora él busca equilibrar grabando a todos los sectores internos de la Ciudad de Buenos Aires llegado al consumo. No tiene mejor idea el guasón que aumentar los partímetros y multiplicarlos, que intentar grabar el consumo popular con 1,2 de impuestos a cada compra que cada porteño haga por tarjeta de crédito, de débito. Eso es lo que ofrece. Alguna vez, Buenos Aires despertará, Buenos Aires podrá entender, junto con sus ciudadanos, que forman parte de un conjunto más amplio y más complejo, que va desde la Antártida hasta la Quiaca. Por eso, cuando uno va cambiando las hojas del diario, se encuentra con noticias que te sorprenden. El Reino Unido de la Gran Bretaña, en cinco días, empieza a vacunar a todos sus ciudadanos con la vacuna Pfizer. Una vacuna generada en Estados Unidos, que no cumplió la fase 3 del método científico que ratifica la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué me cuentan? La catarata de pavadas que escuchamos en boca de los lenguarajes de los medios hegemónicos en torno a este tema, en contra de la vacuna Putin, en contra de la vacuna rusa. Por eso, me llama la atención, me deja absorto que estos tipos hagan esto. Lo quiero escuchar a Leuco, a Majul, a Viale Tico, a Viale Grande, a todos, muchachos. ¿Qué van a decir ahora? ¿Qué me llevan a disfrazar? Necesitamos que el mundo se vacune cuanto antes posible. Ya han muerto un millón y medio de personas en todo el planeta. Es desastre esto. ¿Qué esperan? ¿Qué esperan? Por otro lado, intento una vez más decir en público lo que la CGT ayer le dijo a Alberto Fernández, que es lo que yo vengo repitiendo una y otra vez en este micrófono. No se puede, de un saque, sacar 9 millones de IF4, 5 millones de ATP. No se puede aumentar el precio de los combustibles. Aumentaron el 2,8 el mes pasado y ahora están planificando un nuevo aumento de combustible. Todos sabemos lo que eso significa a la hora del transporte popular. Necesitamos controles duros. No podemos volver a tener este mes 6% de inflación. Necesitamos tender una mano a los sectores más postergados de la población. Necesitamos que la ayuda alimentaria sea de calidad y llegue hasta los últimos rincones de la patria. Necesitamos y queremos que el gobierno tenga éxito. Necesitamos que el gobierno no se incendie la pradera. Necesitamos, claramente, mangueras y agua. Los movimientos sociales de todo el país pedimos mangueras y agua. Queremos ayudar al gobierno en esta contención, en este mes clave, que es el mes de diciembre, un mes estratégico para la vida cultural y política de los argentinos. Por eso es muy importante que tomemos nota, que tomemos nota de lo que acontece, de lo que pasa. Me encantó la exposición de Máximo Kirchner ayer en el Congreso Nacional. Llenas de argumentos, de giros lingüísticos, de metáforas de la realidad, poniendo blanco sobre negro lo que son dos proyectos indudables del país, y dos proyectos absolutamente distintos. Ahí sigue partiendo Maradona. Hoy los medios hegemónicos están haciendo, tratando de descuartizar la figura de Diego, como el cadáver de Juan Lavalle, que camino al norte lo llevaban atado y el cadáver se iba despedazando. Eso es lo que intentan hacer con Diego hoy. Hablar de cómo murió, hablar de sus últimas horas, tratando de ocultar el mensaje deportivo, cultural, y fundamentalmente el mensaje político, donde Diego no era un neutral, donde Diego nunca miraba para afuera, donde Diego dejó un legado a todos los pueblos del mundo. Ayer podía haber homenajes en Timor Oriental, en Loguería, en países que ni siquiera sabemos que existen. una cosa impresionante, una cosa que nos conmueve, y lo coloca a Diego como lo que es, el argentino más trascendente en 200 años de historia del país. Por eso los invito a todos a sumarse a las asambleas, a participar, a meter opinión, a meter debate, a no callarse la boca, a multiplicar este debate y esta opinión en los lugares donde ustedes tienen inserción y participan, donde son protagonistas. Necesitamos alumbrar este frente de todos para no caer en la mediocridad, para no caer volando bajo. Se sale de la peor crisis volando alto. ¿Qué volar alto? Metiendo las grandes ideas, la de la independencia económica, la de la soberanía política, la de la justicia social, no siguiendo la receta del Fondo Monetario y del Banco Mundial, no terminar hocicando con los acreedores externos. Necesitamos un frente de todos que levante la mirada, que alumbre, que guíe, que conduzca. Por eso me pareció extraordinaria la intervención ayer en el Congreso Nacional de Máximo Kirchner, donde ya algunos alertan, alertan y toman recaudos lo bien que hace. Lo bien que hace. Por eso le mando un abrazo a todos, un abrazo fraternal y los invito a eso, al patriotismo, a la reflexión, a resolver esas dos contradicciones que hace 50 años un gran teórico argentino, el Colorado Ramos, nos dejaba para todos los tiempos. Vos que me estás escuchando allí donde estés, ¿qué querés? ¿Que haya imperio o nación? ¿Que haya oligarquía? ¿O que gane para todos los tiempos del pueblo? Vos decidís. Hasta mañana. Gracias. 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 Gracias.